¡Suscríbete al canal! Entonces vamos a hacer que hace Y el zombies se va a tomarlo Y lo toma muy bien de parte Un smash y ya lo mata, eh Cuidado, cuidado, porque... Ok, decide cambiar a Charizard para poder montar Más activo para el juego Y el zombies se salió Tex y hubiera hecho Y una posibilidad para Tex Men, si Tex hubiera hecho Tek ahí, hubiera sacado Un mob smash y hubiera acabado por la vida ¡Cuidado aquí! Y tenemos un juego 3 Men, Game 3 Tex 3 lleno, men A pesar de estar todo... Tex tiene todo el juego Más de tu control Tal vez esta no fue la mejor decisión ¡Planos! ¡Se la pasa con el suicidio, men! ¡El suicidio, men! Tex se quiere acabar con esto Ya puede sentir la victoria en su bolsillo Men, Tex haciendo el suicidio ¡Cuidado que viene uno! ¡No sabes! ¿Qué te pasó, bro? ¡No! ¡No tenías que hacer eso! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Nooo, men! ¡Nooo, no! ¡Nooo, tex! ¿Lo volviste a hacer, hermano? Y aquí puede acabar su stock Porque... ¡Nooo, man! Es que, Mark, de un buen golpe, te acaba el stock Y la vida, OK, Jiko despertando inmediatamente Ya, metiéndole muy buen daño ¡Ojito con el trigger! ¡Sí! ¡Qué bien el trigger! ¡Muy buena, men! Jiko está jugando con todo ahorita, men. O sea, vean esto. Vean este spacing, men. 38%. ¡Cuidado con Jiko! ¡Que se saca la place! ¡Pero se la devuelve! ¡Muy buena, men! El juego está ahí. Lo que tira parece conectar. 43% solo en sus... ¡Cuidado, Jiko! ¡Ojito con Jiko! ¡Ojito con Jiko! ¡Que se le está acabando la partida, men! ¡Cuidado aquí! ¡Sí! ¡Más grande! ¡Escelente! ¡Y lo tiene sobre la guía! ¡Vean esto, men! ¡Guau! ¡Ahorita el jugador de... ¡Estoy Strongy! ¡Increíble! ¡Está jugando increíble, men! ¡Ahí al final se recuperó por completo, men! ¡Cuidado aquí! ¡Ahí ya el team en Chile en el edge! ¡Pero se lo va a recuperar con ese... ¡Dodge! ¡Vuelve al escenario de forma agresiva! ¡Vamos a ver! ¡136%! ¡Aquí puede acabar la stop real! ¡No! 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 En mis conocimientos, juego le gana a Yerda, pero parece que esto es el anime. No importa. ¡Qué… ¡Qué buena es la función! Tiene que tener cuidado, porque Chasar con Raid, suponle que no tiene muchísimo raíz ahora mismo, pero aun así es un personaje muy muy peligroso. Lo agarra ahí y va a tocar... Y se da un boom Excelentísimo, ahí se va a reparte de plata Pero es en air Y otra vez volvemos a un juego de un stock 0% Ahora mismo se les pregunto exactamente qué relación tiene el uno con el otro Pero no sé Pero es en relación con el downer Aprovecha el máximo del error que comete En los últimos stocks le vamos a ir, stock si nos consigue llevarnos a juego a 3 o si veremos 2-0 en los 3-0 Uy, contigo charchos y a 80% se lo robó Ni siquiera estaba al máximo Un poco de post-antajeros Otra vez desde ya 1-1 Y no lo mata Peronis Charchos consigue el tiro aéreo Muy buena Y después de la bala se falla se empieza a viajar del escenario y Uy, si se tiene salto si, si hay un paso se regresa pero que el dios Kei O'Conn y con el dragón hace la remontada muy bien para el dragón y con el dragón hace la remontada para el dragón mejor que un aéreo mientras está en el aire y tiene inmuncibilidad pero bueno él es el que está jugando, ¿verdad? Uy, qué me cae a la boca con ese tema ¿Quién sabe que se pueden así que Compact se les cuida? Sí, sí, sí ¡Cuidado! ¡Noooo! Ok, eso está muy serio ¡No! ¡Y el Snipe! ¡Uy! Se lleva la armada con ese Snipe ¡Nice! ¿Qué opinaste? Eh... pero sí, necesita llevarse ya está todo cuidado con ese escudo puede romperse Ok, me dicen que me están compartiendo pantalla pero no lo encuentro ¡Uy! Ese Shield Break se lo va a llevar ahorita que lo veas ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Uy! ¿Ese OP se lo va a llevar? Ok, no se lo digo Tú me estás spoileando la verdad pero si quieres lo que podemos hacer es que tú comentas así como ahora está haciendo y yo comento algún dato importante ¿Sabes cómo? Ok, analista A ver Muy bien ¡Uy! En ese momento se lo va a llevar ese gordo ¡Uy! Sí, gracias Sí, gracias Sí, gracias Sí, gracias Muerto, muerto Sí, sí, sí Supply Blitz Ya, por supuesto ese error desata un poquito la desesperación no estoy seguro de que esperaba procuraba si conectar un Fire Blitz contra un Bowser en menos de 100% y como que... Sí, sí, no, no, no no tenía ganas ¡El tío se lo lleva! No, sí llega ¡Oh! ¡No llega! ¡No llega para nada! ¡Mil de YouTube! ¡No llega! ¡Ya por ahora mismo! ¡No llega de TV! ¡No llega de TV! ¡Ay no нормально! ¡œ son Dios, no! ¡No es el número de perfil... ¡No llega de TV! Pues sí, es un poco pequeño, pero vamos a ver cómo cambia. ¡Cuidado! La elección de este escenario fue bastante sabia de parte de Argos. Tienen lo cambiado, sí, porque ya tenemos. Vamos a ver, sí, como podremos ver ahora mismo, que tiene el dominio. ¡Veo! Cero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Le cargó el empujo a las opciones! ¡Vemos lo pesado que está ahí! ¡Ay, qué buena, eh! ¡Vemos que ahora sí más Shade! ¡Uy! ¡Qué buena por parte de Argos! ¡Seguimos con... Cuenta. Ahorita yo que estoy decidiendo después del bow. Vemos ahí que está bastante seguro de usar el bow en cualquier momento. ¡Ahí! ¡Excelente! Power Gaze él es, ¿verdad? Buster Wolf y se lo lleva. Tiene dos esto. Tiene dos esto. Muy buen eso de su parte de Argos. Y se lo fue con el... La punta del bow que cae. Yo no sé qué es lo que se haya llevado. ¡No! ¡Uy! Este era el... Este era el... Este era el... Este era la plataforma. Y muy buena leída de parte de Monsen. Un juego por completo dominante. Ambos de ellos. Intenta leer lo que no se llama Boxmasterona. Lo anunció con demasiada... ...especificación de hecho. Para... Para mantener el control del stage. Y aún intenta llevarse a combatirnos. ¡Uy! ¡qué gu... Alcanceles de castellar... Ai. ¡ah! ¿Tiene Fiend? No... ¡Uy! Pero que... Acaba de pasar... No... Que... ¡Suscríbete! 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 ¡Se va a hacer perfecto! ¡Se lo llevó! ¡No, no, no! Se estuvo muy cerca. El airecito se lo hubiera arrojado antes. Como jodido de haber acabado con esto. ¡Hombre! Se parte el Jhonny y se lleva a su apartida. Ahora va. Ahora sí se va. ¡Nada! ¡Uy! Es que salió muy arriba por el fail. Le hubiera metido otro... otro fail. ¿Dónde tenía muy arriba? ¿Mala de Icy? Ok, esto no está perdido, pero... Está difícil. ¡Ahhh! 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 ¡Fefísima! ¡Fefísima! ¡Ahhh! Ah! ¡F fui! ¡F cool! ¡Lo he Jerónmy bar que no te llevó mu는데! ¿ тестa prensa a concern? CC por Antarctica Films Argentina